También se tuvo en cuenta el tema relacionado con la mentalidad turística en el Puente de Reyes. Recordemos que se registró el caso de una lancha que chocó contra una embarcación dedicada a faenas de pesca. También el choque de dos motobrujas a la altura del corrimiento de Córdoba. En este último caso, la autoridad se ha manifestado que es complicado, dado que no existe la posibilidad de que el conductor de la motobruja paga a tiempo las fallas originadas en este choque, porque no poseía siquiera el SWAT. Es seguro contra accidentes de tránsito. La secretaria de Tránsito explicó que se adelantan diferentes acciones para evitar que se sigan registrando accidentes con las denominadas motobrujas en San Cipriano. Dijo que se deberá revisar el tema del seguro obligatorio por accidentes de tránsito y el estado de las motocicletas. Bueno, ahí sí nos toca básicamente ir a ese sector y hacer un censo. Creamos una comisión el día de hoy para ir a realizar un censo de los vehículos que prestan este servicio. Ellos deben tener su seguro obligatorio, a pesar de que el seguro no le cubre tanta cantidad de gente, pero sí deben tener su seguro obligatorio porque es de ley, es un bastante de ley. Entonces vamos a hacer un censo de cuáles son las motos que hay y a ver cuáles están con su documentación al día. Por supuesto, también tener su revisión tecnomecánica, ya que la falla técnica es lo que ha dado pie a estos accidentes que ocurrieron el fin de semana, el cual dejó más de 10 víctimas heridas. Otra situación que se registró en la temporada fue con la lancha que invistió a una embarcación de pescadores. Hasta ahora el motorista no ha respondido ante las autoridades. Bueno, de parte de la Capitanía de Puerto, en términos marítimos, abrirá su investigación administrativa con el propósito de determinar la responsabilidad de este personaje, pero en términos marítimos. Es decir, si le revoca o no le revoca la licencia como motorista. Ya en términos penales o disciplinarios a los que haya lugar causados por las heridas a las personas que sufrieron durante esta colisión, ya eso es otro tema. Pero específicamente con la Capitanía de Puerto es en términos de marítimos, en parte de su licencia. Para las próximas temporadas turísticas aumentarán las medidas de seguridad con respecto a los transportes rudimentarios como las motobrujas y las lanchas que van hacia las playas. En enero, la Cámara de Comercio de Buenaventura te invita a renovar tu matrícula mercantil y participar en el sorteo de un espectacular televisor LED 3D de 42 pulgadas. Deposita tus datos en las urnas ubicadas en las instalaciones de la entidad. El sorteo se realizará el lunes 3 de febrero del 2014. Cámara de Comercio de Buenaventura, trabajando con usted por el desarrollo de la región. ¡Gracias!